Bienvenidos a Escritura y Música, mi nombre es Daniel Alexander Vélez y aquí con tres palabras que al pronunciarlas van a sonar de una manera igual pero que al momento de escribirlas, al momento de darle identidad a un texto de tratar de darle a entender algo al lector, de transmitirle una información vamos a incurrir en muchos fallos o muchas incurrencias del tipo de escritura el tipo de escribir una Y donde va una LL, escribir una H donde no va ninguna H y en ese sentido es que debemos de aprender el significado de cada una de esas palabras bueno, para la palabra haya hay tres maneras de escribirla con tres significados también muy distintos tenemos la primera, haya con Y y sin H significa niñera haya con doble L con H significa o es o hace referencia al verbo hallar y haya con H y con Y diferente es de haber, del verbo haber está conjugado, entonces por eso se está de esta manera pero hace referencia al verbo haber entonces tenemos el primer ejemplo para haya con Y y sin H la haya cuidará al niño, que hace referencia a que la niñera cuidará al niño tenemos la segunda palabra haya con H y doble L que es del verbo hallar, si la haya en el camino le dice que la necesito se está conjugado pero también podríamos hablar de la siguiente manera si la hallamos en el camino le diremos que la necesitamos o hemos hallado la casa que estamos buscando, hemos hallado el lugar hemos hallado la tienda que buscábamos, son muchas maneras pero este verbo siempre va a estar o se va a escribir de esta manera y tenemos para la primera, para la última palabra haya de haber, espero haya este remedio en la farmacia o espero este remedio esté en la farmacia pero utilizando este verbo espero haya este remedio en la farmacia